Hola, Ken Santerango, hoy en el marco de su feria patronal, en honor a San Pedro Apóstol, estamos iniciando en esta tarde lluviosa, pero especial, una presentación como se había previsto de hace ya algunos meses e incluso días. Gracias a los amigos organizadores, quienes hacen lo posible para poder presentar esta fiesta y este concierto. La bienvenida a los amigos que los visitan de diferentes lugares. La bienvenida al huachalal Arturo Cipriano, su querida esposa y doña More. A los amigos que están vendiendo cervezas, a la familia Sánchez, también ya están presentes por acá con nosotros. A través de la jefa. Es la ley. Gracias a Juanito Sontay, el amigo que nos ha hecho la invitación para esta oportunidad. Queremos saludar a los miembros del cocode de esta comunidad porque ellos son quienes han hecho su mayor esfuerzo para poder presentar a la agrupación la gran madera occidental. El cocode de San Pedrito está integrado por Yuli Sanat, Wilber Pérez, Marleni Velázquez, Amelia Herrera, Ruth Sanat y Freddy Vázquez. Ellos son los que integran el cocode, quienes en este que ha sido su primer año al frente de esta comunidad, han logrado hacer muchas cosas. En el pasado mes de diciembre, muchos recordamos como ellos le dieron vida a este parquecito y lo pintaron de colores por medio de las luces navideñas en ese entonces. Y ahora es el turno de festejar al santo patrono, como lo es San Pedro Apóstol. La bienvenida al grupo de disfraces, los mercenarios de la nueva era, que hoy nos acompañan desde la notificación Las Marías, El Palmar. La bienvenida para ellos. Aún no ha venido el licenciado Hugo, pero le damos la bienvenida también. Estamos ya listos y preparados a través de la jefa. Saludos también para Luis Tip, saludos para el maestro Lepsei, también que nos están escuchando. Que se acerque el capitán del grupo de disfraces. Le vamos a preguntar con qué melodía quieren ellos iniciar. Acérquese aquí con el amigo Mario, al capitán. Ahí está el maestro. Ahí pida la melodía con la cual vamos a iniciar. Bienvenido, don Obispo Camacho, a la tierra del Palmar. Por primera vez es un gusto tenerlos por acá. Y ahora sí, el huachalal ya está listo. Arturo Cipriano Herrera. Hoy viene con las ganas de bailar también. Así que la bienvenida al huachalal. Estamos listos, maestros. La gran madera occidental de los hermanos Camacho, desde San Miguel Sigüila. Bienvenidos y bienvenidas. Buenas tardes amigos, amigos de acá de varios. Un gusto estar con ustedes amigos, muchas gracias por la confianza, muchas gracias por la invitación a los amigos de acá. Así que gracias amigos, buenas tardes a los amigos del convite. Arriba la mano, los amigos del convite, arriba la mano, arriba la mano, ahí están los muchachones, los amigos que vienen de las marías, bienvenidos acá en barrio San Pedro, hoy se encuentra de feria, en honor a San Pedro Apóstol. Así que saludos amigos, buenas tardes, a gozar la música de los hermanos Camacho. Ahí van a los amigos del convite, queremos ver ahí a nuestros amigos del convite con la mano arriba, con la mano, con la mano arriba, con la mano, con la mano, con la mano arriba, con la mano, con la mano, con la mano, con la mano arriba. Listo, seguimos con el sabor, eh, para seguir gozando y disfrutando en esta, en este diáter especial. Complaciendo con esto, maestro. Y llegó, se consta, la grande de San Miguel Seguera, de comunicaciones, todos bienvenidos a acá en la feria, en honor al patrón San Pedro Apóstol, amigo de acá de varios saltaderitos. ¡Uy! Y es, la grande de San Miguel Seguera. ¡Ve, para los chicos del convite, los funcionarios de la nueva era! ¡Y cómo lo vayas, y cómo lo gustan! ¡Wuuh! ¡Ve, para allá! ¡We, para allá! ¡We, para allá! ¡We, para allá! Jajaja Sigue bailando, sigue bailando, sigue bailando A los enemigos del grupo de baile y fras Los mercelarios, la nueva era Vaya Amigos que ven de las marías Buenas tardes amigos, buenas tardes, buenas tardes Amigos, amigos de acá de Barrio San Perito Hoy se encuentra de feria en honor al patrón San Pedro Apóstol Ya casi en los últimos días de este mes de junio Así que amigos de acá de Barrio San Perito Así que a gozar, a disfrutar de la feria ¡Maito, comencemos, maaito! Así se está ahí, a toda la gente linda que se está haciendo presente por acá Sean bienvenidos a toda la gente linda de este bello lugar A pasarla bonito juntamente con nosotros Somos un marismo de orquesta de la Gran Madera Y por supuesto ahí, juntamente con los amigos Que hoy se encuentran de fiesta acá en este bello lugar Así que nosotros vamos a seguir complaciendo con más Con más temas súper especiales Para que siga acostándonos y disfrutando Hoy en esta tarde súper especial Como así desea enamorarte Y tan difícil olvidarte Porque la vida me curaste y hoy te puse tú Y que me doy la de tu foto Y te lo pico en tu foto Porque mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular Ya voy y no te puedo hablar Tus recuerdos no se van No se van No se van Algo en mí quiere volver Algo en mí te va a encontrar Tus recuerdos no se van No se van No se van Quédate otra vez Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Y eso más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va No se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tú eres mi mala perdida Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va No se va No se va Lo, lo, es implacable El momento En ti Solo para ti Perder mis ojos Cuando baile Se termina Eso suena el aire Me suficito Para convencerme Que mi corazón se va Y buscará Que suene loco Y en Bogotá tome los aires Cuando te explico Que no se olvidar Ya no se disimular Te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo No se va No se va No se va Algo en mí quiere volver Algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo No se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Que no te va La perdida Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida No se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Que no más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida No se va No se va No se va Con la mano arriba 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 Y dónde están las chicas Del convite Vamos a ver dónde están Las chicas del convite Con la mano arriba Bueno saludos Ahí para todas las chicas Guapas bonitas Del convite Los mercelarios Seguimos Así que a disfrutar ahí nuestros amigos del convite Vamos complaciendo con esto Para que siga gozando y disfrutando En esta tarde super especial Somos una tarde de fiesta Con la gente linda de este bello lugar Así que a gozar y a disfrutar ¡Ántale! Oye, me gusta y llegó La gran que le sale que se muera Con este ritmo se mueve todo Este es el baile de tu carazo Con este ritmo se mueven todos Nadie se puede quedar sentado Eres tu carazo, eres tu carazo A todo el mundo este baile ha contagiado Con este ritmo se mueven todos Nadie se puede quedar sentado Con este ritmo se mueven todos Este es el baile de tu carazo Muevanse todos Muevanse todos Muevanse todos Y levanten los brazos Y ahora a todos dicen así, así, así Bailemos con el tuca, bailemos con el anzo Bailemos con el tuca, 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 tucarazón Con este ritmo se mueven todos, este es el baile de tu canazo Con este ritmo se mueven todos, nadie se puede quedar sentado Eres tu canazo, eres tu canazo, a todo el mundo este baile ha contagiado Con este ritmo se mueven todos, este es el baile de tu canazo Este ritmo se mueven todos, nadie se puede quedar sentado Muévanse todos, muévanse todos, muévanse todos y levanten los brazos Y ahora todos dicen, y así, y así, y así Y para la comadre india María, eh, eso, déjame la mano Música Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario va a lo baile si se compra una botea Diario va a lo baile si se compra una botea Se arranca los implacables con la primera canción Y la Chona luego, luego gusta bailador Y la Chona luego, luego gusta bailador La gente le grita y le empiezan a gritar Bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar Y la Chona se mueve y la gente le grita No es mejor que la Chona para la quebradita Y la Chona se mueve al ritmo que le toque Que ella baila en todo, nunca pierde su trote Brinca, 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 brinca Brinca, brinca Sacrúe, se tiene arena Marina, arena, 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 ele mar Contaré la historia de un mar Y una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario va a lo baile si se compra una botea Diario va a lo baile si se compra una botea Se arranca los implacables con la primera canción Y la Chona luego, luego gusta bailador Y la Chona luego, luego busca bailador La gente la vigila y le empiezan a gritar Bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar Y la Chona se mueve Y la gente le grita A lo mejor que la Chona Para la quebradita Y la Chona se mueve Arreglo que le toque Crea vale todo Nunca pierde su troque Y la Chona se mueve Reigo presento, complaciendo A los amigos, amigos de acá de Mario Sanferito Especialmente ahí con los amigos del grupo de disfraces Los Mercenarios, la nueva era A otro nivel Así que saludos ahí con los amigos que vienen de Las Marías Seguimos complaciendo ahí con los amigos del convite Desde la primera pareja Hasta la última pareja Maestro Y compartiendo con esto Ahí para todos los visitantes Bienvenidos a los visitantes Con la mano arriba Ey, 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 ey Y zúscale, maestro Rosita Baila quebradita Yolanda 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 Baila con la banda Y llegó la banda ¿De qué? De los hermanos chamachos Los amigos de acá de Mario Sanferito Los hermanos chamachos Yolanda Rosita De los hermanos chamachos A través de los hermanos chamachos A través de la radio La jefa Eso Y con nuestros amigos del grupo de dejantes Los trocedarios Yolanda 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 Baila con la banda Yolanda Yolanda ¿Y dónde está la primera pareja? Con la mano arriba Eso La segunda La tercera La cuarta Quinta Sexta Hasta la última pareja ¡Unsalo! Yo quiero quebrar Yo quiero quebrar Yo quiero quebrar Yolanda Yo quiero quebrar Yo quiero quebrar Yo quiero quebrar De ti Saludos a mi amigo Esteban Coyuch Amigos de Nuevo Palmar Saludos a mi amigo De la familia Coyuch Buenas tardes ¡Gracias! 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 Saludos a mi amigo Pá, semuina Buenas tardes Saludos a los grandes amigos Amigos de Nuevo Palmar Especialmente para la familia Cuyuch Ahí para el gran amigo Esteban Así que saludos Vamos a empezar a ir los amigos del convite Arriba la mano, arriba la mano Arriba la mano, arriba la mano Eso, todos con la mano arriba Buenas tardes, todos bienvenidos a gozar la feria La feria de Calemario San Pedrito Seguimos Así Hoy para nuestros amigos La invitación para que vengan aquí con nosotros A disfrutar y a gozar De la presentación que hoy nos traen Nuestros amigos del grupo de baile y disfraces Los mercenarios de la nueva era ¡Oye! ¿Y qué pasó? Y complaciendo ¿Con quién? Con el chiquiquiquis ¡Saludita a los amigos que ya están con la cerveza! ¡Salud, salud, salud! ¡Gracias! 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 Moviendo el botecito Ándale mi gordita Ven a gozar conmigo Moviendo el botecito Mueve mami, mami, mami Mueve mami, mami, mami Mueve, 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 chiquis, triquis Mueve mami, mami, mami Mueve, 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 chiquis, triquis Mueve mami, mami, mami Mueve, 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 chiquis, triquis Mueve mami, mami, mami Mueve, 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 chiquis, triquis Y ayuy Y como lo baila la India María Ándale, gozalo Ahí para los payasitos Y ahora vayan a los amigos del grupo de baile en rasgos mercenarios Ahí para mi copa Cantifla 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 Ándale chaparrina Ven a gozar conmigo Moviendo el cuerpecito Ándale mi platina Ven a bailar conmigo Moviendo el botecito Mueve mami Mueve mami Mueve mami Mueve mami Mueve chiquis chiqui Mueve mami Mueve mami Y es la galáctea de San Miguel Sigüera Con los amigos de acá de Mario San Pedrito Amigos de Nuevo Palmar que está llenando Anale Chaparrida Ven a bailar conmigo Moviendo el cuerpecido Ándale Chaparrida Ven a bailar conmigo Moviendo la cintura Mueve, mami, mami Mueve, 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 chiqui, chiqui Mueve, mami, mami Mueve, mami, mami, mueve, 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 chiqui, chiqui Y es la grande de San Miguel Sigüera Para mí Música Música Bueno y con presento en esta hora de la tarde De este día sabadito Veintinueve de este mes de junio Ya casi terminando este mes Así que saludos amigos Amigos de acá de Barrio San Pedrito Hoy se encuentra de feria En honor a su patrono San Pedro Apóstol Así que a los amigos Todos bienvenidos y bienvenidas Y también saludos ahí para los amigos Que ya están echando la cervecita Salud Salud, salud con cerveza gallo Cerveza corona Todo se vale Ajá Sigue bailando, sigue bailando Siga brincando, sigue bailando Música Escuchen los aplausos Eso y otro aplauso fuerte Ahí para el santo patrón Ahí para San Pedro Apóstol Eso, que se escuchen los aplausos Ahí estamos mi gente linda Así que vamos a seguir complaciendo Temas super especiales Especiales y a través de la jefa Ándale Luis Seguimos complaciendo A nuestros amigos del grupo de Baila Infrances Los mercenarios de la nueva era Seguimos complaciendo ¿Qué más, eh? Y llegó ¿Y qué cosa? El espacio del gigante Para los amigos del convite Los mercenarios Los mercenarios Soy gigante de hielo Soy, soy, soy gigante Y es verdad Digo un hechizo logrará Y en vez deje de amar Digo una envidia vencerá Soy gigante Y es verdad Por ti 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 Y a seguir Gonzalo Desbrotando Ándale Para los amigos del convite Eso La primera pareja Y la segunda Hasta la última pareja Soy, soy gigante de hielo Yo soy gigante de hielo Y es verdad Yo soy gigante de hielo Y es verdad Soy gigante de hielo Soy gigante de hielo Soy gigante de hielo Y un hechizo logrará Y un hechizo logrará Que yo te deje de amar Y una envidia vencerá Soy gigante de hielo Por ti 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 Y es la grande De San Miguel Seguila A través de la radio La jefa Amigo de acá De varios San Pedro A los amigos del convite Mueve todo bien Toda la cinturita Moviendo eso Soy gigante de hielo Soy gigante de hielo Y un hechizo logrará Que yo no te deje de amar Y un hechizo logrará Soy gigante de hielo Por ti 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 San Miguel Seguila Y su mar y porquesta Por ti Por ti Por ti Por ti Por ti Por ti Andale Andale Y llegó Y llegó El trencito del amor Yuhuuu 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 Y nos vamos para donde compadre Hasta allá en chela compadre Ahí viene el necesito que nos va a llevar Prepárate morena vamos a pasear Con este necesito que nos va a llevar Prepárate morena vamos a bailar Ándale Maestro Junior ¡Gózalo! Música 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 La cobra está un poco nerviosa Música La cobra está un poco nerviosa Y yo la tengo que calmar Y yo voy a tocar una cumbia Y yo la voy a encantar Y yo la cobra venenosa Y yo se cerraré en hogar Y yo voy a tocar una cumbia Y yo la voy a encantar Los amigos del convite Todos con las manos arriba Todos con las manos arriba 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 Música 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 La cobra está un poco nerviosa Y yo la tengo que calmar Y yo voy a tocar una cumbia Y yo la voy a encantar Y yo la cobra venenosa Y yo se cerraré en hogar Y yo la voy a tocar una cumbia Y yo la voy a encantar Música A través de la radio la jefa Vaya Música 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 Buenos saludos a los amigos que ya están conectados A través de medios de comunicaciones Saludos ahí para el gran amigo Ahí para Juárez Henry Saludos bro Dice muchas gracias A todos los grandes y nuevos seguidores de la Gran Madera Radicados allá en los Estados Unidos Así que saludos ahí para la familia Juárez Seguimos Seguimos Ahí va a seguir complaciendo ahí para toda la gente linda Que sin duda no nos andan visualizando a través de los medios de comunicaciones Ahí para todos los diferentes medios de comunicación que se encuentran con nosotros Por supuesto A lo mejor de ustedes una buena tarde Y a gozar y a seguir gozando y disfrutando siempre Junto con los amigos del baile de disfraces Los mercenarios de la nueva era por supuesto Que bonita presentación muchachones Felicitaciones y a seguir bonito Eso Andale Seguimos complaciendo con esto Radicios Marrita En mi noche yo te sueño Pero me despierto si no estás aquí Quiero tenerte a mi lado Te quiero sentir Yo no sé qué lo que haría Daría mi vida por tener tu amor Oh, dale Querida Te quiero Oh, dale Querida Te quiero Oh, dale Oh, dale Oh, dale De la Mariporquesta De la Mariporquesta De las gran banderas occidentales De los hermanos Camacho Seguimos Así Yo sé que lo presione Y para toda la gente linda A todo el público presente Que se encuentra acá con nosotros Buenas tardes Buenas tardes A gozar y a seguir gozando siempre La feria de acá De este bello lugar De aquí de Barrio San Pedrito Para gozar siempre Somos amigos Lolo Para bailar en la banda Para bailar en la banda Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia Y otra cosita Y arriba y arriba Ay, arriba Ay, arriba Por fin seré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán Soy capitán Soy capitán Baila Baila Bamba Baila Baila Bamba Baila Bamba Bamba Baila Para subir al cielo Para subir al cielo Para subir al cielo Se necesita una escalera grande Una escalera grande Y otra chiquita Y arriba y arriba Ay, arriba Ay, arriba Ay, arriba Por fin seré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán Soy capitán Soy capitán Baila Bamba Baila Bamba Baila Bamba Baila Bamba 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 Para subir al cielo, para subir al cielo, para subir al cielo Se necesita una escalera grande, una escalera grande Y otra chiquita, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, por mi seré Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Baila bumbá, baila bumbá, baila bumbá Baila papá Sigue bailando, sigue bailando, sigue bailando, sigue bailando Los amigos del comité Los Mercenarios, la nueva era Vamos y caballeros, los amigos del comité se van a su descanso También nosotros nos vamos al descanso En esta hora de la tarde Este día es caballito, así que nos vamos al descanso Y ya volvemos Así que vamos a dejar el jefe ahí para Occidentales Los saludo de la radio y la jefa Bueno, tenemos una información por acá Ahorita vamos con los saluditos Gracias Bueno, ahora sí ya Tenemos un dato oficial La bienvenida a los amigos de San Felipe Reu Bienvenidos Y de San Francisco, Zapotitlán También nos acompaña Arturo Cipriano Doña More Y la esposa de Don Arturo de Santa María Moisex Adán Cotoque Nuestro amigo Adelson Pérez Desde Pueblo Nuevo Saludos para Ponchín Y familia Saludos ahí para Vaquita Que dice Vaquita Ya llegó Vaquita El popular Lucho Saludos también Ahí pues Para todas las amistades A Profe Yepser Bienvenido Profe Yepser Calderón Y familia También quienes hoy nos acompañan Vamos a invitar a los amigos del Cocode también Porque hoy Tendremos un espacio muy bonito Solo media hora Tenemos media hora nada más de descanso Y quiero comentarles que también hoy vamos a coronar a la reina de San Pedrito Hoy habrá también coronación Saludos ahí al amigo Selvin También desde Cantón Las Rosas Pueblo Nuevo Xuchitepeque Por acá tenemos Un listado de colaboradores Y vamos a dar a conocer el listado de los colaboradores De las personas que Se han acercado con su valiosa colaboración Con los amigos del Cocode Quienes ellos pues están al frente De esta actividad Agradecimientos sinceros a los colaboradores Y son Leandro Vicente La cantidad de ciento veinticinco quetzales Familia Pérez Rojas Quinientos quetzales Rudy Galicia Quinientos quetzales Julio Ag Cincuenta quetzales Constructora La Bendición de Aníbal Pelicó Ciento veinte quetzales Agradecimientos a Maika Janel Quinientos quetzales Venta de Pollo L y S De Marvin Zanat La cantidad de cuatrocientos quetzales Axel Wash Trescientos quetzales Katie Sontay La cantidad de doscientos quetzales Héctor Vargas Pérez Mil quetzales Jaime Ailón Trescientos quetzales Aurelio Sontay Cien quetzales Jepser Calderón Trescientos quetzales Noé Ajanel Trescientos quetzales Samuel Elías La cantidad de quinientos quetzales Y Juan Sontay La cantidad de seis mil Setecientos quetzales Los colaboradores Los colaboradores De esta bonita Actividad Gracias a los amigos Del COCODE También Quienes Los vamos a presentar En un momento Vamos a invitar a los amigos Del COCODE Por favor Para que Ellos estén por acá con nosotros Para que los conozcan Quienes son ellos Bueno El COCODE San Pedrito Está integrado Por Yuli Sanat Wilber Pérez Marleni Velázquez Amelia Herrera Ruth Sanat Y Freddy Vázquez Amigos quienes Integran El COCODE De San Pedrito Quiero anunciarles También una sorpresa Porque hoy También Por ahí De otros colaboradores Han enviado unos premios Y solo quiero decirles Que estén atentos Ahorita es muy temprano Para que hagamos Esas dinámicas Pero quiero decirles Que con la presencia De todos ustedes Van a haber premios También Vamos a darle la bienvenida A los amigos Del COCODE Acá está El graderío Para que ellos Puedan ingresar También Quiero que le brindemos Un fuerte aplauso Por favor A los miembros Del COCODE Por favor Amigos de San Pedrito Ya que ellos Han hecho su mayor esfuerzo Para que el día de hoy Se realice Esta fiesta Hoy se le da realce A esta bonita Actividad En En honor Al santo patrón Como lo es San Pedro Apóstol Hoy Si usted se llama Pedrito Déjeme felicitarle Porque es Su cumpleaños ¿Verdad? Así que muchas felicidades Saludos al licenciado Hugo López También de las marías Aquí nos acompaña Juntos a su grupo De disfraces Los mercenarios La nueva era Don Nachito De Belén También Bienvenido Don Nachito Señor Yuli Esto es totalmente Pues De agradecerle a Dios Primeramente Al santo patrono Quien es que nos da la vida Y ha dado la oportunidad A ustedes De trabajar El COCODE Que en su mayoría Son mujeres Y unos que otros caballeros También quienes hoy Nos están acompañando Hay algo que agradecer Principalmente a esta gente Quienes hoy Le han dado el respaldo A aquellos también Que con su granito de arena Han apoyado A esta actividad Buenas tardes Y bienvenida Muchas gracias Antes que todos Ahí sí que Sean todos bienvenidos A nuestra actividad De la Feria de Barrio San Pedrito Realmente es la primera vez Nosotros como COCODE Organizamos esta actividad Para darle Real Realce A nuestra comunidad Para que ustedes También puedan distraerse Para que ustedes Puedan divertirse Y pasar un momento De alegría Queremos en esta hermosa tarde Agradecer A la municipalidad Por el apoyo Que nos brindó Y un agradecimiento Muy especial A mi esposo Juan Sontay Por él Por ser el Por ser la parte fundamental En la gestión De esta marimba También queremos Agradecer A la licenciada Hugo López Por el apoyo Incondicional Muchas gracias También un agradecimiento Muy especial A todos nuestros colaboradores Gracias a ellos Hemos hecho realidad Esta actividad De nuestra Feria Patronal de San Pedrito Esta feria Lo hemos hecho Pensando Con cada uno De ustedes Para que ustedes Vengan Y se diviertan Queremos que la pasen De lo mejor Es nuestros mejores deseos Muchas gracias Muy bien Vamos En este momento Hacer un acto Muy bonito Un acto De coronación Por favor Me indican Ella va a pasar Ella va a pasar Aquí al frente Ella es la señorita San Pedrito También tenemos Como invitada De honor A la señorita A la señorita María Cristina Por favor Que pase adelante A la señorita A la señorita A la señorita Bueno, vamos a darle el micrófono a la señorita Cristina para que ella se presente. Gracias. Un aplauso para Cristina, por favor. Entonces, vamos a proceder a hacer la investidura a nuestra candidata. Entonces, por favor, aquí al frente, vamos a pedirle aquí a la señorita María Cristina que nos ayude y a la compañera Marleni, por favor, que puedan hacer el acto de investidura. Ahora la comunidad de San Pedrito tendrá una representante en las fiestas Julias del Palmar. Brindémosle un fuerte aplauso, por favor. Por supuesto, por primera vez San Pedrito estará participando en esas actividades y la meta es que sea la representante de la belleza a nivel del municipio. Si es así, de seguro que también habrá fiesta nuevamente en esta comunidad. Saludos para don Giovanni y para su querida esposa también que hoy nos acompañan desde las Haciendas del Palmar. También bienvenidos a cada uno de ellos. En este momento se procede a la colocación de esta banda que la distingue como la reina de San Pedrito, pero sobre todo que sin duda alguna la hará participar en las fiestas Julias del Palmar, Quetzaltenango. Brindémosle un fuerte aplauso, por favor, a la belleza de esta comunidad de San Pedrito. En este momento se procede a la colocación de esta corona también y ojalá se dé la meta cumplir el sueño de los de esta tierra. Por supuesto, que una representante sea reina a nivel municipal. También hoy tendremos la oportunidad de poder escuchar las palabras de la señorita a quien en este momento se está coronando como la reina de la belleza del barrio San Pedrito. Hoy que es la gran fiesta patronal, hoy que ya arrancó la marimba, ya arrancó la fiesta. Hola, bienvenidos, bienvenidas, de donde quiera que vengan hoy. Aquí son bienvenidos a bailar, a disfrutar esta fiesta, este cada uno de ustedes. Gracias a Juanito Sontay, la jefa que está transmitiendo desde las 14 horas, 2 de la tarde, hasta las 18 horas, si Dios lo permite. Tendremos unas palabras. Ahora sí, formalmente, tenemos reina de San Pedrito. Un fuerte aplauso, por favor, para nuestra reina del sector de San Pedrito. Puede los aplausos, que se escuche. Ahora sí, le vamos a dar los micrófonos y ella tiene su mensaje. Buenas tardes a cada uno de ustedes. Antes que nada, hoy es un día muy especial para mí, lleno de alegría y con muchas emociones. Le agradezco a Dios por haberme permitido estar participando en este lindo y maravilloso evento. También por haberme tomado en cuenta para representar a San Pedrito. Les deseo desde ya una feliz Feria Patronal y que disfrutemos de cada una de las diferentes actividades planificadas con educación, salud y respeto. También quiero ofrecerle un agradecimiento al COCOE por haberme tomado en cuenta y a mis queridos padres por venderme su apoyo incondicional. Y a ustedes que me están escuchando, muchas gracias. Se despide de ustedes, Irma de Lisette Sontay Wash y con permiso. Fuerte los aplausos para la reina de la belleza de San Pedrito. Bueno, estamos ya, presentamos formalmente a nuestra candidata. No nos queda más que desearles que se diviertan, que la pasen de lo mejor y que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Con permiso. Fuerte los aplausos, por favor. Despedimos con aplausos a las reinas y también a los miembros del COCOE de San Pedrito. Gracias por regalarnos una fiesta con el apoyo y la colaboración también de todas las personas que han brindado este apoyo a los amigos del COCOE. Y por eso es que hoy se realiza esta gran fiesta patronal. Disfrute, viva y goce. Por supuesto, de esta fiesta hoy, sábado 29 de junio. Muchos ya están en el debido descanso. Por supuesto, la marima orquesta de los hermanos Camacho estará regresando en aproximadamente 15 minutos. Ya que solo han tenido un pequeño descanso de 30 minutos y de los cuales ya hemos saludado a cada uno de los aquí presentes. Saludos también ahí para el Profe Rey. Ya nos acompaña el Profe Rey. Bienvenido, ahí anda acompañando también a todos los amigos. Hoy se anda acompañando de todos los amigos y aquellos que disfrutan de una cervecita bien, pero bien fría. Doña Moe de Mazatenango. Hoy nos acompaña doña Modesta de Mazatenango. También saludos para Arturo Cipriano Herrera. Sí, señor. Desde la una está presente por acá porque ha querido bailar, ha querido gozar. Hoy ha venido compartiendo con toda la familia. Por supuesto, el amigo Moisex. Oye, a mover el pum pum. Ahí con nuestro amigo Moisex. Saludos para Adán Cotok y también para Adelson Pérez. No te desesperes. Por ahí andan disfrutando de una cervecita bien, pero bien fría. Una gallo. Por supuesto. Ahí a nuestro amigo Cándido Vicente, el popular Vaquita. Ahí le mandamos saludos también para nuestro amigo Lucho. Lucho Cabal. Saludos para Don Giovanni. Al amigo Bayron. Que dice Bayron. Saludos ahí con Rianes también para todos ellos. A los amigos de Belén. Sean bienvenidos también los amigos de Belén. Ya no mucho. Mira Flores. ¿Quién está por ahí? Ya no lo veo. ¿Quién es este amigo? Yo creo que tengo que comprar lentes. Mejor grítemelo porque ya no alcanzo a ver hasta allá. ¿Quién es el amigazo que está por ahí? Yo creo que es José Lino, si no estoy mal. Ahí está. Ya miramos ahí a José Lino. Pues queremos agradecer a nuestros amigos quienes están apoyando, por supuesto, al Coco de San Pedrito. Con su valiosa colaboración, voy a darle lectura. Saludos y agradecimientos para Leandro Vicente. La cantidad de 125 quetzales. Familia Pérez Rojas, 500 quetzales. Rudy Galicia, 500 quetzales. Julio Ángel, 50 quetzales. Constructora La Bendición de Aníbal Pelicón, 120 quetzales. Mike Ajanel, 500 quetzales. Venta de Pollo, LIS de Marvin Sanat, 400 quetzales. Axel Wosch, 300 quetzales. Heidi Sontay, 200 quetzales. Héctor Vargas Pérez, 1000 quetzales. Jaime Ailón, 300 quetzales. Aurelio Sontay, 100 quetzales. Jepser Calderón, 300 quetzales. Noé Ajanel, 300 quetzales. Samuel Elías, 500 quetzales. Y Juan Sontay, 6,700 quetzales. Por supuesto, personas que han colaborado con los amigos del COCODE. Licenciado Hugo López. Venga, por favor, Milik. Quiero entrevistarlo porque hoy está compartiendo con una juventud tremenda. Una juventud tremenda del grupo de disfraces, los mercedarios, la nueva era. Que han estado de participación en participación, de pueblo en pueblo. Y que de cierta manera también ya se acerca en unos meses la feria patronal de los amigos de las Marías. Esenciado Hugo, es un placer hoy tener presentes al grupo de disfraces, los mercedarios de la nueva era. Que vienen con un nuevo concepto de baile. Que hoy vienen disfrutando de la música. Y como siempre lo dicen los conviteros de corazón. Dejando el alma en cada presentación. Licenciado, bienvenido a esta comunidad. Hoy yo sé que usted estará expresando sus sentimientos al estar aquí compartiendo con los amigos de San Pedrito. Bienvenido. Muchas gracias. Primeramente, pues, muy buena tarde a cada uno de los que hoy nos acompañan. Pues, para mí, pues, es un gusto, es un placer el poder venir y traer a los jóvenes a que hagan una presentación para alegrar a la comunidad de San Pedrito. También, la oportunidad de poder, pues, felicitar al cocode de acá, de San Pedrito. La verdad que se mandaron, va, con traer una buena marimba. La verdad que es una de las que, al menos en lo personal, me gusta ver la presentación de esta marimba orquesta. Y para el grupo de disfraces de las Marías también, es un honor poder estar acá y deleitar, pues, a chicos y grandes. Como decía aquí el estimado, ¿verdad? Que nosotros tenemos un concepto diferente a los grupos de disfraces de la región. Porque más nos simpatiza que traerles personajes para alegrar a chicos y grandes, para tener dentro de nuestro grupo para todos los gustos. Entonces, también aprovechando la oportunidad, pues, aquí agradecerle a Juan Sontay, va, por la invitación de poder traer al grupo y, como les digo, pues, de alegrar a chicos y grandes. También aprovecho la oportunidad para también invitar a todas las comunidades circunvencinas a que nos acompañen para nuestra feria titular en honor a la Virgen de la Merced. Lo vamos a tener a gusto el veintinueve, veintiocho de septiembre, con el grupo Tumbao, con doce horas de presentación. Más o menos desde las diez de la mañana hasta la medianoche. También es nuestro aniversario y también están todos cordialmente invitados. Entonces, para terminar, pues, felicidades y que San Pedrito, pues, goce de su fiesta y bendiciones a cada uno de ustedes. Gracias. Fuerte los aplausos, por favor, para el licenciado Hugo López de las Marías. Gracias. ¡Asústame! Saludos para don Miguel Ángel Chip. No se confunde, don Miguel Ángel Chip. Bienvenido al famoso ¡Asústame Panteón! Hoy viene acompañado de toda la familia, pues, bienvenidos todos ellos. Vamos a invitar también a nuestro amigo Nacho de Belén, porque hoy viene apoyando al grupo de disfraces. Vamos a invitar ahí a nuestro amigo, por supuesto que hoy también está presente, y que próximamente también tendrán una actividad ya en el mes de diciembre, me está comentando por ahí el amigo Nacho de Belén. Bienvenido también a cada uno de ellos, al profesor Jebser Calderón, mi familia. Hoy sí está quieto el profe Jebser, como niño bueno. Ahí lo tienen, pues, a la par de la señora. Hoy sí está como niño bueno, bien portado, dice el profe Jebser. Así que bienvenidos ahí a los amigos que están disfrutando de una cervecita bien, pero bien fría. Dice que por ahí, una al año no hace daño, una a la semana es cosa sana, una al día te da alegría, una al día te da alegría, una cada rato, ten cuidado porque se te jode el aparato, ¿verdad? Eso sí, hay que tener cuidado. Saluditos ahí a Juanito Sontay, el patrocinador de la transmisión. Gracias, don Juan. Hoy la mayoría de medios de comunicación vienen por Juan Sontay, en especial la jefa. Iniciamos a las dos de la tarde. Vamos a terminar poco más de las seis. Se había dicho a las seis, pero va a haber una pausa por la Santa Eucaristía. Entonces, se va a extender un poquito más el horario por ahí de transmisión con la jefa. Es la ley. También quería comentarles que habrán unos premios para algunos amigos. Solo quiero decirles que con la presencia de ustedes vamos a estar interactuando porque hay premios. Van a haber premios, pero todavía es muy temprano para hacer los premios, así que los vamos a hacer cuando finalice esta segunda presentación. Tendrán los amigos de los mercenarios La Nueva Era. También valga la publicidad, si Dios lo permite. Estaremos el próximo mes en las fiestas julias del Palmar, el día 21, y también el 25 en la Alegre Alborada. Queremos saludar a los amigos radicados allá en los Estados Unidos. También a los amigos, a Cristian Vicente, queremos enviarle nuestro cordial saludo. Y a la Asociación Cristo de Esquipulas, ya que ellos el 25 de diciembre tendrán la presentación de Nicho y sus Cachorros. Y también me piden de favor, anunciar que el 28 de octubre esta marimba estará aquí, a pocos pasos, con doña Mere Gilda, el 28 de octubre, esta marimba orquesta, que está acá presente el día de hoy. Me pidieron de favor que lo anunciara, y por ahí lo estamos anunciando también. Saludos para Erwin Pontea, allá en la Unión Americana, también personas que nos ven a través de la jefa. Un abrazo muy especial, gracias ahí al gran amigazo también, Arturo Cipriano, que hoy nos acompaña, doña More desde Mazate. Ay, escucha a la jefa, y como escucharon por ahí, que se anunció que hoy estaría la marimba orquesta, de la gran manera occidental, dijeron, bueno, nos vamos. Solo dejamos hecho el almuerzo para los hijos y nos vamos, antes de que caiga la lluvia, dice. A las 11 de la mañana, doña More ya tenía preparados los chiles rellenos, y se vino a bailar, junto a las amistades, ¿verdad? La esposa de don Arturo Cipriano, que hoy nos acompaña desde San Francisco, Zapotitlán. Así que, saludos cordiales, ahí para cada uno de los amigos que hoy nos acompañan. Saludos a Ponchito, Ponchín Guaré, también que desde Pueblo Nuevo, Sochitepeque, hoy nos está acompañando. Vamos a brindar unos saludos por medio de la página de la jefa del Palmar. Por acá dice, saludos para Juan Carlos Vicente, excelente marimba, dice. Saludos a los amigos de Cantón Las Rosas, también que van a tener ya su feria patronal, feria titular. Ahí en Cantón Las Rosas celebran la independencia el 12 y 13 de septiembre. Saludos de parte de Selvin. Saludos ahí para Milito Peliguerrera, dice, saludos Neymar. Y a los organizadores, bendiciones. Alfonso Vázquez, también dice, saludos para todos los pedranos palmarenses de Viras. ¿Cuántos de estos amigos del barrio San Pedrito vivieron también en San Pedrito del Antiguo Palmar? Muchos se recuerdan cómo era esa pequeña comunidad. Y hoy en día están asentados acá en una nueva, en un nuevo territorio. Cuentan con un parquecito muy bonito, que en el mes de diciembre lo pintaron de colores los amigos de este mismo cocode también. Quienes organizaron algo de corona, don Giovanni. Así es, el que toma corona, Dios lo perdona. El que toma modelo se va para el cielo. Así que tomen modelo y allá en el cielo nos vemos, si no lo permite, ¿verdad? Ay, 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 saludos ahí a Cándido Vicente, el popular vaquita. Agradecimientos a los amigos colaboradores. No nos cansamos de agradecerles a todos ellos, porque ellos se merecen que hoy se les mencione. Ellos se merecen que hoy se mencione sus nombres, porque también han colaborado con dinero en efectivo, ¿verdad? Queremos saludar también a Wilber Sontay allá en los Estados Unidos. Y al primazo, dice, Estuardo Sarat. Personas que en horas de la mañana patrocinaron la transmisión de la jefa en la alborada. Saludos también para los hermanos García Sarat, dice por acá. A Xeni, a Brandi, y también a sus esposos, dice por acá. Ahí les mandamos un saludo muy cordial. Nuevamente vamos a agradecer a los amigos colaboradores. Aleandro Vicente, con la cantidad de ciento veinticinco quetzales. Familia Pérez Rojas, la cantidad de quinientos quetzales. Rudy Galicia, quinientos quetzales. Julio Aj, cincuenta quetzales. Constructora La Bendición de Aníbal Peligó, ciento veinte quetzales. Maika Janel, quinientos quetzales. Penta de pollo L&S de Marvin Sarat, la cantidad de cuatrocientos quetzales. Axel Walsh, trescientos quetzales. Heidi Sontay, doscientos quetzales. Héctor Vargas Pérez, mil quetzales. Jaime Aiglón, trescientos quetzales. Aurelio Sontay, cien quetzales. Jeff Cercalderón, trescientos quetzales. Noéa Janel, trescientos quetzales. Samuel Elías, quinientos quetzales. Y Juan Sontay, seis mil setecientos quetzales. Más la transmisión de la jefa El Palmar, ciento uno punto uno FM. Por supuesto, la radio que transmite de manera local. Saludos a los amigos de Santa María de Jesús. Hoy están por acá los amigos. Saludos para Moisés. Infaltable Moisés. Allá en Pueblo Nuevo lo están buscando Moisés. Dejo hecho averías el hombre. Saludos para nuestro amigo Adán Cotoc y Adelson Pérez. No te desesperes. Ahí anda Don Adelson también. Hoy presente desde Santa María de Jesús. Y el popular Asústame Panteón. Yo creo que se escondió Asústame Panteón. Pero ahí anda la señora. Y ahí anda también el hijo. Que hoy nos vienen acompañando. Por supuesto, con Arturo Cipriano. Hoy nos acompaña Doña More y su esposa. Hoy compartiendo. Dijeron vamos a ir a bailar. Con la música de la gran madera occidental de los hermanos Camacho. Y aquí están. Aquí están bailando. Saludos a los amigos que nos están escuchando. Porque también la radio está transmitiendo por FM. Si usted tiene la duda. Si usted tiene duda. Puede conectarse a su radio receptor. Y ahí usted estará escuchando la transmisión de la jefa. Si usted tiene duda que estamos transmitiendo en Facebook. Utilice su dispositivo móvil. Y entre a Facebook. Y busque la página de la jefa. Ahí estamos transmitiendo. Por acá dice Alfonso Vázquez. Saludos a los pedranos palmarenses. Wilbertito Escoy dice. Saludos mi brother. Al ratito vamos a hacer las dinámicas. Ahorita todavía es muy temprano. Al ratito pues ya se viene money en efectivo para los ganadores. Dice nuestro amigo Wilbertito. Saludos para Lisandro Díaz. Que saluda a la familia Díaz en San Marcos. Saludos también. Para Doña Güeralia Reyes. Saludos para el gallo de oro. También saludos cordiales que enviamos. Para Don Mario Méndez. Saludos también. Para cada uno de ellos que siempre nos están escuchando. Don Pedro Pérez. A los amigos de Loma Linda. Saludos para Don Maynor Díaz. Y Don Fidel. También allá en Indianápolis. Indiana. Allá estaremos el diez, once y doce de diciembre de este año. Si Dios así lo permite. Saludamos también a los amigos donde estaremos en el mes de octubre. Compartiendo a nombre de la jefa. El único presente por acá. Es nada más y nada menos que Don Arturo. Don Arturo Cipriano. El guachalal infaltable. Doña More. La esposa de Don Arturo también. Ellos son parte de la caravana de la jefa. Donde quiera que va la jefa. Ahí están ellos. Neymar apenas comprando su comida en el mercado. Estaba cuando pasó el guachalal. Le dice guachalal vámonos. Le digo no guachalal todavía es muy temprano. Apenas vamos a almorzar y después vamos a llegar. Saludos también para las hojitas de pacaya. Ya sabemos quiénes son las hojitas de pacaya. Las que no pueden hacer falta. ¿Verdad? Así como en esta actividad de hojas de pacaya. Así que ellas tampoco no faltan en ninguna actividad. Hoy van a bailar. Neymar se vino con ganas de bailar también. Hoy traje por ahí los zapatos con una suela de cinco pulgadas. Van a bailar toda la noche. Ay Dios mío. Hay dolor. Me volviste a dar. Decía por ahí el amigo. ¿Verdad? Solo que nos escondemos de las cámaras. Porque si no cuando llegamos a la casa nos están esperando con el chicote en la mano. Así dice el profe Jebser. Eso lo aprendí del profe Jebser Calderón. Debajo del escenario se va a bailar para que nadie lo mire. Saludos ahí para el profe Jebser. Que hoy nos está acompañando. Nos acompañó el pasado jueves. Estuvo el profe Jebser el pasado jueves. Es cuando se vivió la final del campeonato de baloncesto. Muy bien queridos amigos. Estamos ya sobre la hora. Para presentarles en tan solo unos segundos. A la marimborquista de los hermanos Camacho. La gran madera occidental. Por supuesto ya don obispo ya por ahí está listo. Ya se está peinando otra vez. Para volver a subir al escenario. Saludos ahí para el famoso Asústame. Ahí viene el famoso Asústame. Yo creo que don Héctor. Verdad que sí don Héctor Bail. Nos está acompañando también. Bienvenidos a los amigos del occidente. Ahora pues ya están presentes también con nosotros. ¿Verdad? Como dijo un amigo el día jueves. Por la lluvia. Ahora hay que echarle la culpa a los del occidente. Porque ellos querían agua. Y ahora sí agua tienen. Decían por ahí los amigos. Y es que hoy San Pedro tiene cerrado la llave. San Pedro tiene cerrado la llave. Y esperamos que así lo tenga. Saludos ahí para Juanito Sonday. Por supuesto gracias. Ahí por el patrocinio de la transmisión de la jefa. 101.1. Iniciamos a las 2 de la tarde. Y vamos a terminar hasta en horas de la noche. Si Dios así lo permite. ¿Verdad? Gracias ahí a nuestro amigo Juanito Sonday. Un auténtico palmarense. Ahora pues también. Ahora esta comunidad ya cuenta con sus bellezas. Que será enviada. Si Dios lo permite. A participar en las fiestas julias. Con el apoyo del Cocode. Porque el Cocode dijo. Nosotros la vamos a proponer. Pero también la vamos a apoyar. Y esperamos sin duda alguna. Que ella sea la ganadora desde ya. ¿Verdad? Porque así se vale. Queremos que haya representación también. Desde San Pedrito. El Palmar. Bienvenidos y bienvenidas. Todos y todas ahí están destapando una cerveza bien fría. San Lucita de la Buena. Todo con medida. Y nada con exceso. Porque si no ya van a aparecer igual que un amigo bailando con la mujer invisible. Y eso no se vale ¿Verdad? Aquí hay que disfrutar al cien. La bienvenida a los amigos de San Felipe también. Saludamos a nuestros amigos de San Felipe. Saludos curales ahí para la familia Díaz. Para nuestros amigos de la carpintería. De la famosa Chihuillo también. Le mandamos saludos. Saludos también para Don Luis Tip. No ha venido Don Luis Tip y la Colochona. Saludos para el Popular Pampera. Dejo que iba a estar por aquí presente. Pero creo que no lo soltaron. Yo creo que lo dejaron encadenado. Y por eso no ha venido. Saludos también para el Huachalal. El hermano Juan y la hermana Teresa. Allá en San Antonio Xochitetepec que está bien. Allá nos están escuchando a todo volumen. Saludos para el EPSAI. Y para Dionisio Yash. También le mandamos saludos curales aquí a todos ellos. Por supuesto gracias. A la invitación. A la valiosa invitación. De los amigos. De el Cocoa de San Pedrito. Quienes nos han dado la oportunidad. De estar por acá presentes. Compartiendo con todos ustedes. Por supuesto. A los amigos de Reu. Que ya van a disfrutar de una corona bien fría. Dice. Eso. Salucita. De la buena. A los amigos. De Retaluleu. Bueno señores y señoras. Ahora sí. Cuando Don Obispo Camacho empieza ya a subir al escenario. Es porque la cosa se va a poner buena. ¿Verdad? Ahora sí. Ya subió el mero maestro. El mero tatascán. Decimos nosotros. ¿Verdad? Así que media vez se sube el maestro. Es que ya va a empezar la cosa. Nos vamos a ir preparando. Ya en unos momentos también tendremos. En una presentación más. A la marimorquista. De los hermanos Camacho. Y al grupo de disfraces. Los mercenarios. La nueva. Ena también. Que nos estarán compartiendo. Hasta en horas de la noche. Saludos ahí para Chalío Pelico. Que hoy se vino. A disfrutar también con la. Marimorquista. Saludos ahí al famoso. Moscopiña dice. De parte de la sociedad de tucuqueros. Ahí le mandan saludos coreales. Ahí para todos ellos. Bueno. Señoras y señores. Llegó el momento. Llegó el espacio. Para nuevamente. Presentarles a la marimorquista. De nada más y nada menos. Que la gran bandera occidental. Soliciten esas melodías. Ya se viene con la rancheritas. Número siete. El chiquistriquis. Saludamos ahí a todos los amigos. Saludos para Abel Cruz. Ya están presentes. También los amigos. Por acá con nosotros. Don Héctor Bail. El catorce de diciembre. Esta marimba estará con ellos. También allá en Santa María de Jesús. Y a don Rafael López. Ya le echó la llamada a Neymar. Para la contratación. El catorce de diciembre. Aquí anda don Rafael López. ¿Dónde está don Rafael López? Que no se me esconda don Rafa. Que no lo había visto. Ya viene. Ah, allá está. Don Rafael López. Bienvenido al palmar don Rafa. Y su querida esposa. Doña Carolina. Bienvenida doña Caro. Aquí ya están compartiendo con nosotros. No hombre don Rafa. No se me esconda don Rafa. Imagínese. Yo no lo veo. Si pues. Si usted. Está hasta allá. En el tercer nivel. Saludos a don Rafael López. Bueno así que saludos allá. Juanito Sontay. Un palmarense auténtico. De los criollos. Gracias por patrocinar la transmisión. De la jefa. Ciento uno punto uno. El guachalal. Ya tiene sueño mi guachalal. Hombre guachalal. Tiene que sacar a bailar a la señora. A sacar a bailar a la señora. Para que no le agarre el sueño. Y que no le entre el sueño compadre. Porque hay que seguir bailando. Asústame panteón. Saludos para Udelio Reyes. Bienvenido a Udelio Reyes. Los amigos de Santa Rita. Bienvenidos. A este gran baile. En la cual por supuesto. Nos acompaña. La gran madera. Occidental. De los hermanos Camacho. Saludos para. Rosalío Pelicó. Ahí anda nuestro amigo. Rosalío Pelicó. También desde Pueblo Nuevo. Todos Uchitepeques. Acompañándonos. En esta oportunidad. Por supuesto. Transmite la jefa. Gracias a ella. Don Elmer López. A mí que hoy nos acompaña. Y toda la familia. Saludos ahí para el licenciado Gerson Ríos. Ya nos está acompañando. Desde San Martín. Bienvenido ahí al licenciado Gerson Ríos. Y familia. Así es. Ya nos está acompañando. Bienvenidos. Bienvenidos. Sean todos por ahí. Bueno. Ya está el convite. Los mercenarios. La nueva era. Ahí vienen los personajes. Viene Gandalf. Ahí también vienen los tejedores de sombrero. ¿Verdad? De Alicia. En el país de las maravillas. Los payasos. Los rocanroleros. Ahí viene también. Alvin. Entre otros personajes. También. Que nos están. Acompañando. En esta oportunidad. Ahora sí. Bueno. Señores y señoras. Los dejamos nuevamente con los amigos. De la gran manera. Occidental. De los hermanos Camacho. El tiempo para ellos. Eso ahí para todos. Ustedes lo mejor. Ahí de esta. Hermosa tarde. Muy especial. La que estamos ahí. Para todos ustedes. Queremos saludar ahí. Para don Héctor. Los amigos que vienen de Santa María de Jesús. Próximo catorce de diciembre. Estamos allá. Por supuesto. Ahí para todos ustedes. Así que nosotros vamos a llevarles siempre. Lo mejor de la música. De su marima orquesta. La gran Maderas. La grande de San Miguel Cibulá. De los hermanos Camacho. Ahí para toda la gente linda. Ahí para don Rafa. Ya viene por ahí don Rafa. Eso. Saludos cordiales. Para don Rafa López. La gente de Santa María de Jesús. Zunil. Ahí estaremos el próximo catorce de diciembre. Así que bienvenidos. Así que seguimos ahí. Y por supuesto. Una linda tarde ahí para todos. Vamos a saludar a los amigos de Nuevo Palmar. Ahí para la familia Cuyuch. Ahí para el amigo Esteban. Y también saludos. Dice saludos a los amigos de El Reposo. Ahí para el Vigie y Santos. Ya visualizando. Dice bueno. Saludos a los amigos de San Miguelito. Recuerdos inolvidables. Allá con los grandes amigos de San Miguelito. Género a Costa Cuca. Así que saludos amigos. A través de la radio también. Dice a través de la jefa. Vaya saludos a los amigos de El Reposo. Ahí para el DJ Santos. Vamos a conocer ahí. Para nuestra amiga. Ahí para Fabiola Velázquez. Con esta rola que dice. Para conocer ahí. Para los amigos de El Convite. Eso ahí para que la gocen los amigos. Y para conocer ahí a nuestros amigos de El Convite. Avántale. Y a toda la gente linda de aquí de Barrio. Un día le bajó del cielo. Un día le bajó del sol. Le damos las cosas oscuritas. Y ahora se vuelve un perro. Y entre las cosas que le daba. Le dígame a mi corazón. Y ahora no me llamo mucho. Un día le bajó del sol. Y ahora no me llamo. Y ahora no me llamo. Y ahora no me llamo. Un día no me llamo. Un día le bajó del cielo. Un día le bajó del sol. Le damos las cosas oscuritas. Y ahora se vuelve un perro. Y entre las cosas que le daba. Le di también mi corazón. Le damos las cosas oscuritas. Y ahora no me llamo. 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 Yo prefiero llorar querido. Voy a lavarme la cara. Con los rimas de ese amor bonito. Su se me deja llorando. Y yo prefiero llorar querido. Siento que su amor se escapa. Y yo prefiero llorar querido. Y si usted me deja llorando. Y yo prefiero llorar querido. Siento que su amor se escapa y yo prefiero llorar querido Los mercenarios, la nueva era, a otro nivel Eso, los amigos que vienen de Las Marías, el nuevo Palmar que está tenando Complacenaditos amigos, desde la primera pareja hasta la última pareja Y para seguir gozando siempre, a los que se andan echando las cervecitas a Lucita Y a los que se andan echando una coca ahí bien fría, ahí para el calorcito, ándale pues Seguimos complaciendo temas super especiales para los chicos del convite Desde la primera pareja hasta la última pareja A gozar siempre de la música de su marimba orquesta La Gran Madera Totalmente en vivo y para toda la gente linda, así que en vivo ¡Arre caballito! ¡Pantanam! ¡Pantanam! A los amigos del reposo, San Miguelito, Génova, eso, saludos Para la familia Barrios ¡Arre caballito! ¡Pantanam! 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 Yo tengo un caballito que sabe bailar Y muevo esas batitas al ritmo que pasa Yo tengo un caballito que sabe bailar Y muevo esas batitas al doña de mar ¡Uh! ¡Bienvenidos y bienvenidas! ¡Bienvenidos y bienvenidas! Y tengo un caballito que sabe bailar Y muevo esas batitas al ritmo que pasa Yo tengo un caballito que sabe bailar Y muevo esas batitas al doña de mar Pumbia Sabrosa Al estilo de los dos hermanos caballeros Y Tomar y broquista Y la camarera ¡Bailala! Cumbia caliente para amanecer Para amanecer, bailando papi chau Cumbia caliente para amanecer Para amanecer, bailando contigo Cumbia caliente para amanecer Para amanecer, bailando me llorao Cumbia caliente para amanecer Con placer a los amigos del convite Cumbia caliente para amanecer Para amanecer, bailando sabroso Cumbia caliente para amanecer Para amanecer, bailando contigo Cumbia caliente para amanecer Para amanecer, bailando me llorao Cumbia caliente para amanecer 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 Proteste Me hace mucho alegría Su corazón Yo conquiste Y es La grande besame que se vuela Cainta Truel Cainta Truel Después brinda con mis lágrimas Lo sé Lo sé No me quedo Mi destino a ser Yo como azul Fui pésimo Como matriz Lo matrimon Y que esté bien Por tanto tiempo Yo te creí Que tu papel Sos única Y yo solamente Aplaudo Que la de Pedro Y yo Pues aún te amo Y te amo Te amo Mi amor Se fue Se fue Seguimos ahí para que la goce Buenas tardes Buenas tardes Bienvenidos A costar y a bailar Los amigos del convite Los mercenarios Saludos ahí para el licenciado Hugo López Recuerdos ahí de la María Saludos cordiales ahí en su gran feria Seguimos ahí para que la goce Deja una rosa en tu banco Dejo en tus manos mi corazón Mi esperanza siempre será Y tus brazos Volverán a estar Con placeros amigos de Baile Distras Los mercenarios A otro nivel Vaya Música Deja una rosa en tu banco Tu alumbra Mi soledad Sueño Verte una vez más Hoy que estás seco Te quiero más Y más A través de la radio La Jefa Saludos a los amigos De la radio La Jefa Se fue Y eso que bonito, que bonito Y queremos ver ahí a los amigos del convite Acelera, 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 acelera Acelera, 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 acelera Con la mano arriba 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 Eso, a seguir gozando y disfrutando Ahí para las chicas también del convite Eso, como lo vayan y como lo gozan La música de Sofari porque esta es la gran manera Para seguir gozando y disfrutando Y a gozar siempre Amor Amor No te vayas amor Por favor te lo pido Amor Que te quieres amor No seas mala conmigo Amor Amor si te alejas Yo voy a morir Como si te alejas Yo voy a morir Cuando tu regreses Ya no estaré aquí Esta es mi tumba Pero no por ti Y no te vayas chaparretas Y no te vayas chaparretas Quédate a bailar conmigo Pero con la gran manera Para ti Amor Amor No cometes amor Lo que estoy sufriendo Si te alejas Si te alejas amor Y yo por ti estoy muriendo Amor Si te alejas Yo voy a morir Amor Si te alejas Yo voy a morir Cuando tu regreses Ya no estaré aquí Esta es mi tumba Pero no por ti Amor Si te alejas Yo voy a morir Amor Si te alejas Yo voy a morir Cuando tu regreses Ya no estaré aquí Esta es mi tumba Pero no por ti Ringo mambo Vamo 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 Arriba la mano Arriba la mano En los amigos del compite Y también a los amigos de la radio La jefa Vaya Vamos sin ti alejas, yo voy a morir Cuando tú regreses, ya no estaré aquí Estaré en mi tumba, pero no por ti Vamos sin ti alejas, yo voy a morir Cuando tú regreses, ya no estaré aquí Estaré en mi tumba, pero no por ti Y eso que bonito, que bonito Ahí la presentación de los amigos del convite Ahí para los amigos del convite Los mercedarios, por supuesto, ahí bailando en la pista de baile Los chicos incansables, ahí en la pista de baile a gozar Y a seguirmos disfrutando siempre La música de los hermanos Camacho en vivo Para toda la gente linda de acá, de este bello lugar Así que nosotros seguimos complaciendo con más Temas súper especiales Es ahí para que la gozcan los amigos A la gente que viene de visita Bienvenidos a gozar A pasarla súper bien, con lo mejor de nuestra música La grande de San Miguel Cibulada Seguimos de ahí Y para seguir gozando siempre A través de la quepa Y es una vez Lolo, sin la cable Un momento Y llegó la movilita Para ir para los chicos del convite Para cobracer a los amigos ahí del convite Los escenarios Con la mano arriba 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 Para que la goce Que la goce A la gente que viene de Aldea Las Marías En especial ahí a los amigos del convite Los mercenarios Saludos cordiales Ahí para que la goce Sabor Compraciones, promesión A toda la gente linda Amigos de acá Y el barrio San Pedrito Y arriba, 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 arriba A la gente de allá de San Andrés Villaseca Allí para que la goce A través de la jefa Isla Ley Ahí para que un amigo Elmer Ahí detrás de cámaras de la jefa Saludos cordiales Y aquí es la gracia de San Miguel Sigüera Con los amigos, amigos de acá De barrio San Pedrito Amigos de Nuevo Palmaque Salterambo Eso Con los amigos de Baila Los mercenarios Ahí queremos saludar ahí a nuestros amigos Relicados allá en la Unión Americana A través de la jefa, ¿eh? Y de los distinguidos medios de comunicación Que hoy se encuentran con nosotros acá Buenas tardes, buenas tardes Sigue seguir gozando Para todos los compiteros Gózalo, gózalo Y esta grande De San Miguel Sula Sigue bailando, sigue bailando, sigue bailando Saludos A través de la radio, la jefa Vaya Saludos amigos ya por San Miguelito, Génova Allá por el reposo Saludos Bueno, saludos a los amigos ya visualizando A través de medios de comunicaciones En esta hora de la tarde, en esta hora de la tarde, el día sabadito Veinticinueve Veintinueve de este mes de junio Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Por rayos del sol, me trajo tu amor Por rayos del sol, a mi corazón Que hoy me dio tu querer, que tanto y tanto busqué y al bien te creé Y quiero ser para ti tuya, dentro de ti siempre estar Ser de ti tuya, no alegría ni felicidad Por rayos del sol, me trajo tu amor Por rayos del sol, a mi corazón Que hoy me dio tu querer, que tanto y tanto busqué y al bien te creé Y quiero ser para ti tuya, dentro de ti siempre estar Ser de ti tuya, no alegría ni felicidad Seré que ver tus sueños y la regresión del sol Que eres el orgullo, que eres el orgullo de tu amor Se lai 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 Para bailar 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 Y eso que bonito, que bonito Ahí a ver los amigos del convite, a ver ese público presente Los aplausos ahí para animar a los chicos del convite Que vengan los aplausos del público presente Eso, a seguir gozando ahí, disfrutando de los chicos del convite Para que sigan gozando y disfrutando Bueno acá dice, tenemos un saludo, saludos a los esposos Para la familia Vázquez Sarat Ahí para Tomás Sarat y Jenny y familia Que se encuentra allá por los Estados Unidos De parte de Giovanni García y esposa Saludos ahí para toda la familia Vázquez Sarat Seguimos, queremos saludar ahí a la gente de Las Cabañas Allá de Génova, Costa Cuca El próximo 30 de noviembre estamos allá Por Génova, Costa Cuca Saludos ahí para la gente de Las Cabañas Con la mano, con la mano arriba, con la mano Con la mano, con la mano arriba, con la mano Con la mano, con la mano arriba Y a seguir gozando siempre Los dos, sin placables Los dos, sin placables Para que sigan bailando y disfrutando Ahí para la última pareja ¿Dónde está la última pareja? Con la mano arriba Eso Las dos últimas parejas ahí en la pista de baile A seguir gozando Y gozando siempre de la música de Sumarín Porque está la Gran Maderas Y para todo público presente Por supuesto sean bienvenidos y bienvenidas A pasarlas de lo mejor En este día tan especial Vamos a ir complaciendo ahí Ahí para que la goce Buenas tardes, buenas tardes Bienvenidos Y a seguir gozando a los amigos del convite Señores, pido licencia para cantarle mi amor Y decirle lo que siento del pescado Andando en el mar pescando Y andando en el mar pesqué A una niña de quince años Y de ella me enamoré Que tristeza me acompaña cuando estoy lejos de ti Recordando las caricias y los besos que te di Quisiera ser pescadito, chiquitito y nadador Para alcanzar esa marca donde se marcó Mi amor Soy como el agua del río que no consiente basura Tengo un amorcito nuevo que huele a piña madura Ya con esta me despido Ahora sí encontré mi amor Aquí se acaban los besos del pescado Nadador Y es la grande de San Miguel Siguero Los amigos de acá de Parque de San Pedro Carito de mi vida dime adiós porque me voy Carito de mi vida dime adiós porque me voy No te quiero ver llorar Y al notarte revolver Aunque yo me vaya lejos no te dejo de querer Tu retrato y otras ventas llevo aquí mi corazón Tu retrato y otras ventas llevo aquí mi corazón Ya con días te escribiré Para que sepas de mí Aunque yo me encuentre ausente pensarás que estoy aquí Carito de mi vida dime adiós porque me voy Carito de mi vida dime adiós porque me voy No te quiero ver llorar Y al notarte revolver Aunque yo me vaya lejos no te dejo de querer Tu retrato y otras ventas llevo aquí mi corazón Tu retrato y otras ventas llevo aquí mi corazón Día con día te escribiré Para que sepas de mí Aunque yo me encuentre ausente pensarás que estoy aquí Bueno y con placer y conversando ahí para los grandes amigos del convite Los mercenarios Los amigos que vienen de las marías El Palmar Quetzaltenango Así que saludos a los amigos que ya están acá presente En esta hora de la tarde El día es sabadito Veintinueve de este mes de junio Así que saludos amigos Todos bienvenidos acá en la feria Del barrio San Pedrito Seguimos Con los amigos del convite Báinalo, báinalo Y es de gran manera Corazón, no seas así Fíjate de que te enamoras Hazte cuenta que una vez más Un amor has perdido y le lloras Es que no te sabe bien Todo de ti lo entregas Y el amor que alivió tus heridas Al final te dejó una más Si te vuelves a enamorar Corazón, no quiero verte llorar Porque tus penas son las mías también Y no soportaría una más Si te vuelves a enamorar Es mejor que sea la última vez Para evitar la equivocación Corazón, ya sabes que hacer Ay corazón Y dónde estás mi amor Te quiero Corazón, no seas así Corazón, no seas así Fíjate de que te enamoras Hazte cuenta que una vez más Un amor has perdido y le lloras Es que no te sabe bien Es que no te sabe bien Todo de ti lo entregas Y el amor que alivió tus heridas Al final te dejó una más Si te vuelves a enamorar Corazón, no quiero verte llorar Porque tus penas son las mías también Y no soportaría una más Si te vuelves a enamorar Es mejor que sea la última vez Para evitar la equivocación Corazón, ya sabes que hacer Ya sabes que hacer chaparrita Y si te vuelves a enamorar chiquitita Estoy complaciendo amigos Aplausos ahí para los amigos de Tomité Así que nos vamos al descanso Señores, damas y caballeros Nos vamos al descanso Y que estamos de la sala Así que los amigos de Tomité Se van a su descanso Y también nosotros Nos vamos a nuestro descanso Así que te prometo Maderas occidentales Maderas occidentales Bueno, por ahí se va la Marín Porque está una pequeña pausa comercial Una pausa de únicamente Bueno, ¿a qué hora regresan? Ok Ok Ok, adelante No, ahí estamos Dentro de media hora regresan Los amigos de la Gran Madera Occidental De los hermanos Camacho Gracias a ella Juanito Sontay Ahí está Juanito Sontay Con todas las amistades Compartiendo una gaseosa En esta oportunidad Pues mil gracias Por estar por acá presentes Bueno, agradecimientos sinceros Ahí al patrocinador de la transmisión Que es Juan Sontay En esta oportunidad Pues vamos Dice la Marimba A una pausa de únicamente Treinta minutos Regresan a partir de las seis Ya dentro de aproximadamente Perdón, a las cinco Ya me estaba equivocando ahí del horario Ya dentro de media hora Estarán de regreso Saludos ahí para Moisés Saludos ahí para Dan Cotoc Ahí saludos para Nelson Pérez El famoso Asústame Don Héctor Bail Don Rafa López También allá Nos está viendo Le mandamos un saludo muy cordial Hoy nos acompaña El maestro Arturo Cipriano Se va a ir a comprar ahorita Unos churros Al rato estarán presentes Saludos ahí para Luis Tiff Ya está presente por acá Luis Tiff Ahí le mandamos saludos Ahí para Luis Tiff Ya está presente también Por ahí se había equivocado De camino dice Pero Y llegó También queremos enviar Un cordial saludo Ahí a los amigos Que hoy nos están acompañando también Aquí nos vemos Muy bien, así que saluditos Gracias por esa información La marimba regresa en 25 minutos Saludos ahí a Chalío Pélico A los amigos ahí de Pueblo Nuevo Saludos ahí a Diego A Gilo y al Lupe Saludos a Fridolino Santos A Janel, que dice Fridolino Ahí nos anda acompañando Saludos para Lucho También saludos para Cándido El popular Vaquita Ahí anda, cuídelo compa, cuídela Cuídela, cuídela Que no se vaya, ahí se queda Saludos ahí para Diego Diego de Pueblo Nuevo Xochitlpeques También saluditos Don Giovanni y su querida esposa Doña Ida, ahí está Doña Ida Y Don Giovanni, eso es pecado No hombre, pecado es hablar mal Del vecino, eso es pecado Venir a la fiesta y tomarse una cervecita Eso no es pecado porque Usted no le está haciendo mal a nadie, verdad Con su dinerito usted compra su cervecita Y ahí está Saludos ahí para Adelson Pérez Don Héctor Bail Y el famoso Asústame Hola, el famoso Asústame Y ahí anda también Saludos al licenciado Ríos Por ahí andaba el licenciado Henry también Ahí está Y familia que viene desde San Martín Bienvenidos Ahí a nuestros amigos también que Hoy nos están acompañando Doña Modesta también nos está acompañando Desde Mazatenango, lindo La tierra del venado de los almendros Cuanto al curandero Arturo Cipriano también En el soy se dejaron venir Al escuchar que aquí va a estar la jefa al palmar En el 101.1 pues dijeron Bueno, vamos a llegar Y aquí están los amigos también compartiendo con cada uno de nosotros Saludos ahí para Don Alfredo Vázquez Nos está escuchando Don Alfredo En la pasadita Le mandamos un saludo muy cordial Por ahí ya Enviamos Estos saluditos también A cada uno de los amigos Por supuesto que nos ven a través de la jefa En el 101.1 FM Vamos a mandar los saludos también por acá Por medio de La radio que manda Vamos a ver qué comentarios tenemos Por acá dice saludos a los mercedarios La nueva era de parte de Juliana Gómez Saludos para María Francisco Dice saludos para la comunidad de San Pedrito Y también para los marimbistas Por ahí dice feliz cumpleaños a mi sobrina Fernanda Reyes Que se encuentra presente Saludos para Gilo Gilmar El famoso chicharronero El Edén Chicharrón Saludos para Diego Y para Lupe Tenemos una información Muy bien, gracias Ahí a don Juanito Sontay Me acaba de dar una información Me dice Neymar Vamos a ya hablar o bajar Con el representante de la marimba Freddy Camacho Que se va a hacer una pausa Por la Santa Eucaristía Así que por favor Téngannos paciencia Todos ustedes La verdad que esto se queda pues en silencio Porque hay que respetar también El credo y la religión De quienes están allá En el templo católico ¿Verdad? Así que solo voy a mandar Los últimos saluditos Y nos despedimos Unos minutos acá con la transmisión Saludos para Cristian Flores Dice saludos Neymar Saludos a mi sobrina Fernanda Reyes Que está de cumpleaños Muchas felicidades Cristian Vicente dice Saludos para mi papá Allá nos vemos en el Palmar El 25 de julio Con Nicho y sus cachorros Y el 28 de octubre Maderas Occidentales Con mi abuela dice Y mi papá los invita Con la Gran Manzana El 28 de enero Ándele Tirando la casa por la ventana La Gran Manzana Cuando estuvieron allá En San José El ídolo El popular Vaquita se juega En el 4x4 A hacer el contrato Allá Así que están invitados Para el 28 de octubre Así que saludos también Para el 28 Bueno estarán el 28 de enero Del próximo año Saludos ahí al popular Bombita Ahí también anda paseando El compadre Ahí le mandamos saludos Y bueno Saludos ahí para don Adelson Pérez Amigos de Santa María Gracias por estar aquí presentes Saludos también para el famoso Asústame Don Héctor Maíl Y también saludos que enviamos Para los amigos Delio Reyes de Santa Rita Y anda celebrando Con una cerveza bien fría Gracias También acá me dicen Que por favor Le demos gracias A los amigos de la Municipalidad del Palmar Por el aporte también Quienes ellos brindaron Para la fiesta De San Pedrito Así que pues enviamos Este saludo muy pero muy cordial Bueno Así que Vamos a un breve descanso Ya en unos minutos Estaremos de vuelta Ya que ahorita La jefa Se va a trasladar Hacia el interior De la iglesia católica Para también transmitir La Santa Ecaristía Allá estará Wilmar Sontay Su amigo Neymar Está acá Así que Nos desconectamos Unos segunditos Y regresamos A través de la jefa Es la ley Con permiso